Ahora vamos a estudiar lo que es la corriente, que es una de las variables básicas que hemos venido hablando. Hemos visto ya que la corriente es el flujo de electrones, sin embargo en el análisis de circuitos electrónicos va un poco más allá que esa simple definición, además de que vamos a ver las leyes que rigen el comportamiento de la corriente en los circuitos. Estas leyes se aplican a cualquier circuito electrónico que usted tenga, no solamente de una placa de un smartphone, sino en cualquier lugar donde tengan que ver componentes de índole o de carácter eléctrico. La corriente es una variable muy importante presente en todas las placas electrónicas, como en los modernos smartphones. Por esta razón es muy importante, como bien dijimos, conocer algunas leyes. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo que vimos también de la ley de voltaje de Kirchhoff. Nosotros tenemos un circuito como se muestra aquí, el cual está conformado por una fuente de voltaje de corriente directa y un par de resistencias conectadas una a continuación de otra, la cual se denomina configuración en serie. El voltaje aplicado cae sobre cada una de las resistencias. Sabemos además de que el sentido del flujo de la corriente es el que se muestra aquí, donde va de negativo a positivo. Por lo tanto, la corriente fluiría en el sentido horario. Conseguir el siguiente electrón que viaja a través del conductor, el cual ingresa por la resistencia. Debido a que este es el primer terminal ingreso, será positivo y el siguiente negativo. Luego tenemos nuevamente positivo y negativo, ya que por aquí ingresó y por aquí salió. Por lo tanto, tenemos dos voltajes, un voltaje de la resistencia R1 y otro voltaje de la resistencia R2. El voltaje R1 más el voltaje R2 nos dan igual al voltaje entregado. Esto es según lo que habíamos visto. Ahora, ¿qué sucede si conectamos una fuente de voltaje a un par de resistencias en configuración paralelo? Sabemos que la corriente irá por aquí, llegará a este nodo y luego se divide en dos caminos. ¿Cuánto vale cada una de las corrientes corrientes? O también podríamos decir cómo sale la corriente a través de estos conductores. De esto trata la clase del día de hoy, que es la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff nos establece que la sumatoria de todas las corrientes no tiene que dar igual a cero. Nosotros no queremos complicar cada una de las lecciones dadas aquí, sin embargo, son muy importantes, pero se le estamos dando de una forma mucho más fácil. Por ello, esta expresión, que normalmente siempre se aplica en las universidades y que no muchos la entienden. Lo que quiere decir es que la corriente que entran es igual a la corriente que sale, o la sumatoria de estas. Por lo tanto, nos quedamos con esta última definición. Que toda corriente que entra es igual a toda corriente que sale. Considere que el siguiente ejemplo, en donde tenemos un río, fue el cual llega a un punto y se divide en dos caminos. Nosotros sabemos que el agua que está ingresando aquí es igual al agua que está saliendo. Por lo tanto, podemos decir que Q1 es igual a Q2 más Q3. Si sumamos estas dos, estos dos caudales de agua que están saliendo, nos tiene que dar igual a este caudal de aquí. Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. En el caso de un circuito eléctrico sucede lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, aquí un nodo por el cual hay una corriente que está ingresando y tenemos dos que están saliendo. Observe que la sombra que se muestra aquí con flecha nos indica que la mayor corriente está aquí y luego la corriente total se divide en dos. Finalmente, si la corriente de entrada es de seis amperios, la corriente de salida de aquí es de dos amperios y esta tendrá que ser de cuatro, ya que cuatro más dos nos da seis. La corriente de salida independientemente es de dos amperios y es de cuatro amperios. La suma de las dos nos da la entrada. Vamos a ver una aplicación de esta ley de corriente. Corrientes que entran es igual a corrientes que salen. Tenemos aquí nuevamente unas líneas conductoras. En esta parte de aquí está la corriente que entra, también llamada corriente total, IT. Si ingresa seis amperios y la cual sale en dos puntos, podríamos tener el ejemplo en el que sale dos amperios y cuatro amperios. Como se puede observar, la corriente fluye y en uno de los lazos hay cuatro amperios y en el otro dos amperios. Si sumamos ambas corrientes que están saliendo, es decir, I1 y I2, nos dan seis amperios. Corrientes que entran es igual a corrientes que salen. Y esta sería la fórmula sencilla para esta. Vamos a ver otra aplicación. En este caso puede ser al contrario, es decir, puede estar ingresando un par de corrientes I1 y también I2. Si una de ellas es dos amperios y otra es un amperio, entonces la suma de dos amperios más un amperio es de tres amperios, que es igual a la intensidad total. Por lo tanto, si aquí ingresan dos y aquí ingresa uno, tenemos al final tres. Tenemos aquí otro caso. En este ejemplo, tenemos a ver que una corriente ingresa por esta línea de dos amperios y por aquí tenemos tres amperios. Llegan al nodo A y luego pasan a través de esta línea llamándose corriente I3. Esta corriente I3 es la suma de las dos que han ingresado. Si acá hay dos, I3, por lo tanto, I3 valdrá cinco amperios. Luego de que llega este nodo, ya sabemos que aquí hay cinco amperios, que es la corriente I3 y está ingresando. Otra corriente que ingresa a este nodo es la I5, que es de un amperio. Si tenemos cinco amperios y un amperio que ingresan, la salida, que es I4, será simplemente la suma de ambas, es decir, seis amperios. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos una corriente que ingresa de cinco amperios. Luego tenemos un par de diodes conectados en paralelo, dos en serie arriba y dos en serie abajo, pero ambas son conexiones en paralelo. Bien, la corriente ingresa de cinco amperios al nodo A y se divide en dos. Una que es la I1 y otra que es la I2. En la I1 es una menor intensidad y en la I2 es una mayor intensidad. Si ingresa cinco amperios y este de aquí mide cuatro amperios, el otro tiene que medir un amperio, ya que la suma no tiene que dar la entrada. Cuatro más uno, cinco. Como se observa, tenemos aquí cuatro amperios y aquí un amperio. La corriente desde el punto A al punto D es la misma a lo largo de toda la línea conductora. Esto es según hemos visto. La corriente será la misma en una sola línea. Al igual a que aquí abajo. Siempre será así. Luego de que llegue a este punto, nuevamente ingresa aquí. Podemos saber además de que I1 es igual a I3. Es decir, esta corriente que pasa por esta resistencia es la misma que la corriente que pasa por esta otra. Igualmente aquí abajo. Esta corriente que pasa por R2 es la misma corriente que pasa por R4. Si la corriente que pasa por arriba es de un amperio y la de abajo cuatro amperios, la salida es la suma de ambas. Por lo tanto, tenemos nuevamente una corriente de cinco amperios como salida. Este es un claro ejemplo de que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Y esta misma ha vuelto a ingresar. Por lo tanto, sigue siendo cinco amperios. Bien, hasta aquí nos estamos quedando. Esto es lo que respecta a leyes de corriente de Kirchhoff. Gracias.